Música Se traga zanja a camión de volteo, hay un lesionado. Sancionará el municipio de Piedras Negras a choferes de transporte urbano acusados de cobrar de más. Arranca operativo Guadalupe Reyes, se exhortan a conducir con cuidado. Se reporta el robo de dos autos en Piedras Negras. En Igol Paz arrestan a mujer que roba tarjetas de crédito. Profanatorio de niñas recibe mucha ayuda para apoyar a niña de dos días resguardada en institución. Destaca CTM aumento del 5% al salario mínimo para la frontera. Circulación por Avenida Progreso y Calle Nueva es continua con precaución. Esto y mucho más en Telezoca López Pertín. Música Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezoca López Pertín. Hoy pasemos de lleno la información del pronóstico del tiempo, ya que tras la llegada del frente frío número 23, que se presentó en la ciudad de Piedras Negras, trae consigo fuertes vientos, soplando del noroeste de entre 15 a 25 kilómetros por hora y con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. La temperatura máxima por la tarde aumentará alrededor de los 13 grados centígrados y prepárese, ya que pasaremos una noche helada, la temperatura disminuirá hasta alcanzar los menos 2 grados centígrados. Para este miércoles, temperatura máxima alrededor de 15 grados centígrados, mientras que la mínima continúa de 1 grado centígrado para los próximos días. Para este jueves, temperatura máxima de 16 grados centígrados y la mínima aumenta alrededor de 6 grados centígrados. Continuamos con cielos mayormente soleados durante el resto de la semana y se descartan las probabilidades de lluvia. Para este próximo fin de semana, vemos de nueva cuenta cómo las temperaturas aumentan alrededor de 20 a 21 grados centígrados en máximas y mínimas que se mantienen en los 4 grados centígrados. Ante la llegada de este frente frío, proteja muy bien las tuberías y medidores y, sobre todo, abríguese muy bien. Hasta aquí la información de Pronóstico del Tiempo. Regreso para darle muchos más detalles. Quédese con nosotros. Micare presentó El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Comenzamos el puente internacional número 1 cuando es la 1 de la tarde con 3 minutos. Luce carga completa de caseta a caseta. Hay que tomarse su tiempo si usted va a Igolpastejas. Unos 45 a 50 minutos cuando usted inicia la fila ahí en donde paga el peaje en el puente 1. Muy lento el acceso a Igolpastejas. Si no tiene asunto, mire, haga sus compras acá en los negocios de Piedras Negras. Con suma lo de Piedras Negras. Vamos a revisar el puente 2. Este tiene también importante carga. Unos 50 minutos el tiempo de cruce. Están varias casetas abiertas, pero es muy lento el acceso. Hay que tener mucha paciencia. Si su auto está fallando, el sistema de enfriamiento o alguna falla en el motor, mejor no se arriesgue a quedarse varado ahí en el puente, en el cruce internacional. Las líneas de vehículos de carga en la aduana de Igolpastejas tiene alguna torona ahí. Hay varios vehículos en espera de ingresar a revisión. La aduana de Piedras Negras se ve despejada en este momento. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos a conocer cómo se adquiere este día el dólar. A la compra está en 18 pesos con 80 centavos. A la venta en 19 pesos con 50 centavos. Bienvenidos a esta exposición vespertina de Telezócalo de hoy martes 19, perdón, 17 de diciembre del año 2019. Ya estamos listos para informarle y llevarle toda la información que se ha generado en las últimas horas. Mi compañera, Sibonay Alvarado y un servidor, Francisco Línea. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a la audiencia. Los invitamos a quedarse con nosotros en esta actualización de las noticias. Y como cada tarde los invitamos a estar también en contacto con nosotros a través del centro de mensajes. Ya está en la pantalla el número 878-122-2222. También podemos estar en contacto a través del teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba superchannel-12 y vía Facebook, diagonal superchannel12. Invitamos a la gente de Los Cinco Manantiales, la gente de Igolpaz, del río de Acuña, Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Además, no olviden seguir nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con un enlace con nuestro compañero Mario Alvarado. ¿Quién tiene información que se ha generado en los últimos minutos? Adelante, Mario, con tu reporte. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a los televidentes que están viendo Superchannel para darles a conocer un accidente laboral que se presentó esta mañana. Un camión de transporte de materiales de la empresa J&M terminó en el fondo de una estranja de casi cinco metros de profundidad mientras realizaba labores de remoción de escombros en el estacionamiento de la Plaza Fiesta, ubicada donde antes era el centro comercial Mércola. Accidente se produjo luego de que el operador identificado como Roberto no midiera los límites de seguridad y provocó que se acercara demasiado al borde de la estranja y también nos comentó el jefe de mecánicos que al parecer no frenó bien el camión pese también que las llanchas se encontraban en un mal estado, bueno, pues cayó en esta estranja. El operador fue trasladado al hospital por sus compañeros en un vehículo particular ya que pues estaba manifestando una lesión en una de sus piernas. También señalan que este chofer pues tenía poco tiempo de estar laburando en la empresa. La falta de precaución y pues ahí una falla mecánica fue lo que ocasionó este accidente en donde estaban, pues bueno, se planea instalar un espectáculo. En más información, un percance vial sobre heroico colegio militar ocurrió a mediodía de este martes. Dejó varias personas lesionadas, pero lesiones leves y tres vehículos con daños de consideración. Un Chevrolet Sonic que circulaba sobre la calle Torrión al llegar al cruce con Alejo González cruzó sin precaución buscando entrar al estacionamiento de un centro comercial, un Poniac, que iba en vía libre sobre heroico colegio militar, pero por la parte lateral del carril no se percató de que le estaban cediendo el pase al Sonic. Se provocó el primer impacto y después de este primer impacto se van contra un Chevrolet que estaba estático sobre la misma vialidad. Diego, el conductor del vehículo, presuntamente responsable, aseguró que pues avanzó porque el conductor le había cedido el paso, pero pues como les comento, no se percató el otro conductor del Poniac que el vehículo estaba avanzando. Una dama y un hombre identificado como Mario, pues resultó con lesiones ya que le estalló la bolsa de aire en la cara, pero afortunadamente estas lesiones no fueron de gravedad y no hubo necesidad de trasladarlos a un hospital. Y ya para finalizar, en Ciudad Acuña, Coahuila, entre 75 y 84 personas pertenecientes a una empresa llamada Carolina Data Processing resultaron intoxicadas. Los hechos ocurrieron esta, bueno, la madrugada de hoy, ya que un convivio de la empresa ingirieron alimentos que al parecer estaban en estado de descomposición. Según la información de los mismos empleados, se comenzaron a sentir mal tras consumir pechuga de pollo relleno y espagueti. En la clínica 13 reportaron el arribo de 54 personas, mientras que en la clínica 81 reportaron el arribo de 14. En la clínica 87 también arribaron 16 personas más. Al acudir a las distintas clínicas, pues se empezaron percatando a las autoridades de esta situación. Llegaron hasta la empresa, pero ¿qué creen? Las autoridades y también, pues ahí algunos directivos les prohibieron el acceso al personal de protección civil y también los inspectores para, pues, corroborar la situación que estaba ocurriendo en Ciudad Acuña. Compañeros, es de momento la información que se va generando tras Piedras Negras, como en Ciudad Acuña. Gracias, Mara. Una de la tarde con 10 minutos y continuamos con información policíaca local y es que hoy sí se presentó la denuncia por el robo cometido a la tortillería La Potosina. Estuvo la propietaria Chacha Lozano. Ella fue quien se presentó ante las autoridades a denunciar los hechos. Chacha Lozano, propietaria de la tortillería La Potosina, presentó la denuncia formal por el robo que le cometieron en el lugar donde los ladrones se llevaron 5,300 pesos en efectivo. La información con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez. Efectivamente, el día de ayer se recibe lo que es la querella por parte de la propietaria de un negocio de esta ciudad, aquí en Piedras Negras, en la cual hace mención sobre hechos que acotecieron días antes en el que se le despojó de la cantidad de 5,300 pesos de lo que fue producto de sus ventas, así como se establecieron daños a lo que es la propiedad. ¿Hay cámaras de vigilancia, licenciado, en el lugar? Sí. Asimismo, dentro de la misma querella, la persona estableció lo que es la ofendida, estableció precisamente que se cuenta con cámaras de seguridad. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Los ladrones de autos ya comenzaron a operar en Piedras Negras, hoy se reportó la desaparición de dos unidades en hechos diferentes. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer que se tomó conocimiento del robo de dos unidades en la ciudad. Uno de ellos ocurrió en la calle Juárez, a la altura del 407, que es propiedad de Eda, y se trata de una unidad Toyota Tacoma. El otro vehículo es un Ford Taurus, modelo 1999, color gris, que se robaron en la colonia Tierra y Esperanza. El día de hoy, lo que es la Policía de Investigación Criminal, tomó conocimiento de dos reportes de robos de vehículo, sin violencia, uno en lo que es en la colonia Tierra y Esperanza, y el otro en la colonia Centro. Cabe mencionar que la denuncia se levantó por parte de los agentes de investigación criminal en el lugar, junto en compañía de lo que son los afectados, relatando los hechos y las características del vehículo. Asimismo, se giró también lo que es la investigación a la corporación para que procediera a realizar los actos de investigación por estos reportes de robo de vehículo. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 12 minutos, y a esta hora hacemos contacto con Eleazar Ibarra, nos tiene la información que se ha generado en la ciudad de Igolpaz. Muy buenas tardes, Eleazar. ¿Qué tal? Soy Juan Francisco, audiencia de Superchannel 12. Muy buenas tardes. Para darles a conocer, no sé nada, información de carácter policíaco. Y comento con esta nota, que tiene que ver con el arresto de una mujer, una persona de 22 años de edad, verificada como Fundia Galván. Ella fue reportada por la propietaria de una vivienda dentro de los límites de la ciudad. Después de que robara un bolso, en su interior había algunas tarjetas de crédito y diferentes objetos personales, en base a lo anterior, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía hace las indagatorias correspondientes, recorre algunos centros comerciales, específicamente ahí en el mall, y descubren que ella había hecho ciertas compras y, bueno, a través de los sistemas de video lograron identificarla, posteriormente la ubicaron y ahora es objeto de la acción de la justicia. Ella está detenida en días de ser procesada y obviamente les encararán los cargos que tienen que ver con el delito de robo en caja de habitación y en su momento será enviada a la cárcel del condado bajo la fianza que el juez de paz determine. Así que esta persona se robó en un chile porque está ya en las celdas, en manos de la justicia. Hablando de otro caso, este es un hecho que fue reportado el día de ayer, poco antes del mediodía, es un robo, es un reporte de un robo de un trailer, un tractocamión, Frey Liner, modelo dos mil y siete. Por parte de su propietario, él notificó al Departamento del CEDIS y por su cuenta, al mismo tiempo que los investigadores realizaron su trabajo, él recorrió algunos puntos donde supuso que podía ubicarlo y efectivamente él decidió primeramente con la unidad, estaba en el estacionamiento del parque industrial, ahí muy cerca de las instalaciones del Puente Internacional número dos. Antes de poder hacer lo que a él le convenía, llevárselo o pedir que algún servicio de duda lo remolcara, pero a la autoridad y una vez que nos corroboraron si se trataban del mismo vehículo, bueno, pues ya lo retiran del sistema de autos robados y ahora pues el caso es objeto de una investigación para ver o averiguar quién pudo haberlo tomado y por ende haberlo abandonado ahí en este lugar donde normalmente estacionan los trailers, hay tensiones de trailers ahí, entonces ahí es donde lo dejaron. Ese es mi reporte. Muchas gracias por su reporte, muy buenas tardes. En este momento, una de la tarde con 15 minutos, es hora de ir a la primera pausa comercial. Antes tenemos la siguiente recomendación con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. En Chevrolet Río Grande encuentras vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. Sistema OnStar con respuesta automática en accidentes, asistencia en el camino, además de Wi-Fi 4G LTE, múltiples alertas al manejar como cruce de peatones, punto ciego, sensores de reversa, múltiples bolsas de aire y barras de seguridad en caso de colisión. Chevrolet Río Grande, Find New Roads. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26%. de nuestros bosques, tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Garantizar el acceso a los servicios es una tarea primordial en nuestro gobierno. Por ello, realizamos la introducción de líneas de agua potable y drenaje sanitario en la calle Juan Saucedo de la Colonia Periodistas, con una inversión de 424,637 pesos, a beneficio de las familias de ese sector, quienes tenían años solicitando dicha obra. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer Informe de Resultados El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, Conagas! Los nuevos desarrollos habitacionales requieren de acceso a todos los servicios básicos. Por ello, se llevó a cabo la introducción de red de drenaje en las calles Miguel Hidalgo y Callejón del Olvido, en el ejido Piedras Negras. Obra que por el orden de 1.108.340 pesos, en donde se llevó a cabo la instalación de 409 metros de tubería de PVC de 8 pulgadas, con 60 descargas a beneficio de igual número de familias. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Taquería Los Compadres, exquisitos lonches, tacos de bistec en tortilla de harina o maíz y roscas de 25 o 50 tacos. Abierto de martes a domingo, de 8 de la noche a 3 de la mañana. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas y Santo Tomás. Para tacos, Taquería Los Compadres. Ya estamos de regreso en una tarde, 20 minutos 12. grado de la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Ayer hubo quejas porque algunos operadores del transporte urbano de varias rutas, diversos camiones empezaron a cobrar la tarifa de 10 pesos, homogénea, parejo a todos, sean estudiantes, adultos o personas de la tercera edad. Hoy el municipio, a través del secretario del ayuntamiento, ha señalado que se sancionará a quienes sean sorprendidos en esta actitud ilegal. Debido a que no existe ninguna autorización por parte del municipio, se habrá de sancionar a todo aquel operador de transporte colectivo que se ha detectado cobrando de más, aseguró el secretario del ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos. Cuestionado sobre las quejas expresadas en Grupo Zócalo, de que algunos choferes de la Ruta 1 están cobrando 10 pesos a estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, dijo no tener conocimiento al respecto. Sin embargo, adelantó que se realizarán operativos para revisar que todos los camiones, en todas las rutas, estén realizando el cobro que corresponde, luego de que el Cabildo rechazó la semana pasada a aumentar las tarifas. Castro de Hoyos aseguró que los concesionarios están enterados de que no se aprobó el incremento, por lo que consideró que pudiera ser una actitud tomada por algunos de los choferes, aunque se hablará con ambos. Bueno, en primer lugar, no debe de existir ese tipo de problemas, porque no se aprobó ningún tipo de aumento. Y a la ciudadanía en general, quienes nos estén escuchando, quienes vean que se estén cobrando, háganoslo saber y que nos lo reporten, qué ruta es y qué chofer, y lo haremos lo propio para poder no permitir que estén haciendo ese tipo de excesos. ¿Qué sanciones son las que marca el reglamento cuando se incurre en esta irregularidad? No, pues ahí estás violando, ahí estás cobrando una cantidad que no tienes, o sea, es sanción, pero lo primero que tenemos que tener es ubicarlos para poder determinar ya la sanción. ¿Los concesionarios están al tanto de que no hay ningún aumento? Están completamente, están totalmente, o sea, enterados, y no sé por qué, lo ha de haber hecho algún chofer que está tratando de pasarse de listo, por eso le pedimos a la ciudadanía que nos lo hagan saber, para nosotros proceder conforme a lo que nos va a dar el reglamento. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Una de la tarde con 22 minutos, y este lunes hubo buenas noticias a nivel nacional con el anuncio de un aumento al 20% al salario, esto es en el interior del país, en la frontera será el 5%, y ante esto la CTM ve con buenos ojos este anuncio en la frontera. El dirigente regional de la CTM, Leocadio Hernández Torres, reconoció el esfuerzo del gobierno federal de lograr un incremento del 5% al salario mínimo para la zona fronteriza del país, ya que se puede entender como una acción positiva para mejorar las condiciones de los trabajadores. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en la región destacó que en otros sexenios el aumento al salario mínimo apenas superaba el 4%. Yo considero que es un buen número a comparación con las referencias que tenemos de otros sexenios que nunca llegaba a un 5%, y ustedes saben perfectamente bien que es cierto, que era el 3.8, el 4.2, y de ahí no salía, nunca llegaba a un 5%. Bueno, hoy por lo menos es un 5%, pero eso significa que el gobierno federal poco a poco quiere mejorar las condiciones de los trabajadores, y eso yo lo veo bien. ¿Esto le dificulta a ustedes las negociaciones con el sector patronal para lograr mejores incrementos en las revisiones? No, definitivamente, digo, aquí en zonas fronterizas, yo considero que aún que se incrementó los dos salarios mínimos, difícilmente, salvo trabajadores de nuevo ingreso, ganarían el mínimo. Hernández Torres aclaró que ya desde el año pasado el gobierno federal había implementado medidas de apoyo a la clase trabajadora, como el hecho de aumentar el sueldo del equivalente a dos salarios mínimos. No obstante, el dirigente regional de la CTM reconoció que el aumento al 5%, que será oficial la tarde este lunes, no resolverá el problema a los trabajadores, tomando en cuenta el rezago que en materia salarial existe. No le va a resolver el problema porque es un problema, traemos un rezago mucho, muy fuerte en la cuestión salarial y hay que ver las condiciones también. Pero bueno, tenemos mucha inversión extranjera, que sí puede, pero también se tiene que tener cuidado, porque también si de una manera dan un incremento muy fuerte para ellos, puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Más esto, más tantas cosas más, pues me conviene mejor me voy a mi lugar de origen. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. ... circulado por la calle Nueva y Progreso, tenga mucha precaución, hay una reparación de un caído en este cruce, los semáforos funcionan con normalidad, pero ahí es vuelta continua a la izquierda sobre Progreso, para que tenga precaución, los semáforos no se pueden apagar, ha indicado el encargado de Ingeniería Vial, debido a que están sincronizados con el siguiente crucero, ahí sobre la Plaza de las Culturas. Debido a los trabajos de reparación de caídos en la avenida Progreso, el semáforo ubicado en el cruce con calle Nueva, sigue funcionando de manera normal y no se puede apagar, debido a que está sincronizado con el que está ubicado metros más adelante. Julio César Yañez, director de Ingeniería Vial, informó lo anterior y dijo que por ello, ese tramo de la arteria se ha convertido momentáneamente en un paso de circulación continuo con su debida precaución. El funcionario comentó que también en otros puntos de la ciudad, donde se están realizando trabajos de repavimentación o introducción de drenaje, se busca darle fluidez a la circulación con este tipo de medidas temporales. Sí, mira, ya ves que se están llevando a cabo ahorita construcciones, reemplazos de las calles y todo eso. Los semáforos se están apagando en ciertos puntos y en otros no, con ya ves, excepción ahorita de Progreso. Ese es uno de los semáforos que no se ha apagado ahorita por la situación de que están los dos semáforos sincronizados juntos. Entonces, al momento de apagar uno, pues no se puede. Nada más le pedimos a la ciudadanía que tengan paciencia y tengan precaución porque hay unos lados que pueden cruzar, ¿verdad? Pueden cruzar con precaución mientras esté en rojo, ¿verdad? Eso es lo que le pedimos a la gente. Y eso obviamente, pues es un tiempo indefinido, ¿no? Que terminan estas obras. Sí, nada más, en lo que reconstruyen ese detalle que está ahí, pero pues lo más pronto que se pueda arreglar, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde con 27 minutos y hay buenas noticias en el orfanatorio de la casa de los niños, la casa de Nazaret que atiende a niñas. Esta casa hogar que se encuentra en Villa de Fuente, ahí se solicitó apoyo de la comunidad para una pequeñita que acaba de ser internada en el lugar. Ella tiene dos días de nacida, se fue canalizada debido a que su mamá, que tan solo tiene 16 años, padece algún problema de adicciones, y debido a esto, las religiosas estuvieron pidiendo apoyo a la comunidad como fórmula láctea para alimentarla, también pañales, y hubo muy buena respuesta. Tras afirmar que no surgió de la casa hogar para niños de Villa de Fuente la solicitud de leche, pañales y otros artículos para la recién nacida de dos días resguardada en la institución. La madre, Lu Romero, afirmó que gracias al apoyo generoso de muchas familias, actualmente ya se solventaron las necesidades que se tenían cuando se recibió la pequeñita. Incluso la religiosa, encargada de la mencionada casa hogar, agradeció a la persona que, a través de redes sociales, solicitó apoyo para la niña de unas cuantas horas de nacida, ya que la respuesta fue inmediata, incluyendo de quienes durante todo el año están al pendiente de las necesidades de la institución. La madre, Luz, reiteró la aclaración para evitar malos entendidos, que la casa hogar no solicitó por medio de redes sociales apoyo en particular para la niña de dos días, y destacó que afortunadamente ya se cuenta con una buena cantidad de leche en polvo, pañales y ropita. Indicó que con la recién nacida, que la PRONIS municipal le llevó el fin de semana, son 18 las niñas de diferentes edades que se encuentran en la institución y que cuentan con lo básico para ser atendidas. Sí, pues yo agradezco muchísimo a las personas que han colaborado, que están ayudando, que han ayudado, ¿verdad? Y pues la persona que extendió, ¿verdad? Esta, pues este mensaje de, pues también le agradezco muchísimo. Ya la niña tiene todo lo necesario y pues está gracias, en buenas condiciones, en buen, está sanita. Este, y pues antes que nada, pues les agradezco muchísimo, pero también este, que no se haga muy extenso porque ya, ya cubrió todas las necesidades ahorita. Que no se quiera pensar que se aprovechó esta situación, esta pequeñita, pues para sacar de alguna manera provecho, ¿no? Fue una situación que surgió y que bueno, la gente que siempre está al pendiente del ordenatorio respondió como lo hace todo el año, no nomás en este caso. Exactamente, sí. Está muy bien. En ese sentido, entonces, ¿ya están cubiertas las necesidades? De las pequeñitas, sí. Sí. Muy bien. ¿En cuanto a otras necesidades que tengan otros niños ahí ahorita? Pues por ahorita, este, gracias a Dios, la providencia de Dios no falta. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12. Edmundo Garza Lara. Una de la tarde, 30 minutos. En esta información solo hacerle una precisión. La solicitud de ayuda no vino, Francisco, necesariamente de las religiosas de la Casa Hogar de Nazaret, más bien fue un llamado que se hizo a través de redes sociales de personas que se sumaron para apoyar a esta pequeñita ante la situación difícil que enfrenta su familia y que de algún modo, PRONIF la canalizó a esta casa hogar en donde estará siendo atendida, donde será atendida después de que su mamá pueda restablecerse, ¿no? De algún modo. Y esta es la información y la aclaración que le queríamos hacer. No fue una solicitud expresa por parte de quienes representan esta casa hogar. Vamos a tener un corte comercial y regresamos. No le cambie. Está en su edición vespertina de TeleZócalo. TeleZócalo. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Luego de varios años de gestión este 2019, los vecinos de la calle Ferrocarril hoy tienen acceso al drenaje sanitario, gracias a la instalación de 41 metros de red de drenaje. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Esta Navidad, viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala Diseño en Muebles. Ahorre un 40% de contado en todos los boilers y calefactores. Además, aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala. Gala, Gala le da felicidad. ¿Quieres vivir la experiencia de un verdadero parrillero? Te invitamos al Centro Multimedia. Inscripciones abiertas a través de nuestras redes sociales. Tendremos parrilleros del sur de Texas y del norte de Coahuila. Grill Fest 2019. Llegó la mejor época para renovar. Santa llegó a Interceramic, regalando adhesivo. En Interceramic, el adhesivo es gratis. En la compra de tu piso, un saco de adhesivo por cada 4 metros de piso. No aplica con otras promociones. Y por si fuera poco, tomamos tu dólar a 21 pesos. Interceramic, simplemente lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, 34 minutos, 12 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. El día de hoy, el alcalde Claudio Bresa habló sobre una nueva etapa del informe del estudio hidrológico del arroyo El Soldado. Esto presentado por el área de infraestructura sustentable de Comisión Federal de Electricidad. Dijo que ya solo falta el 10% de este estudio total en lo que se refiere a las vialidades y va a aprovecharse recursos de infraestructura para poder hacer una obra integral y que se pueda tener una mayor capacidad en el arroyo El Soldado y evitar las inundaciones en este sector de la ciudad. Personal del Departamento de Infraestructura Sustentable de la Comisión Federal de Electricidad presentó lunes por la tarde el segundo avance del estudio hidráulico que la dependencia realiza en el arroyo El Soldado. Así lo confirmó el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, quien aseguró que prácticamente registra un 90% de avance del documento que tiene un valor de 9 millones de pesos. Estableció que se trata de un plan maestro sobre las necesidades de obra que requiere dicho afluente para darle mayor capacidad y con ello reducir los riesgos de que pueda desbordarse y provocar inundaciones. Claudio Bres señaló que el 10% que resta del estudio es referente a las vialidades, ya que se buscará aprovechar la nueva infraestructura que éste presenta para construir arterias similares al bordo norte. Indicó que una vez que esté concluido, el estudio deberá ser presentado en el mes de enero ante el gobierno federal para conocer cuántos recursos pudieran ser destinados para las obras requeridas. El día de ayer estuvieron, ahora sí ya nos presentaron casi el 90% del proyecto terminado con catálogo de conceptos en qué cuesta cada cosa, dónde debes de empezar, dónde debes de continuar, dónde debes de terminar. La fecha límite para este proyecto muy ambicioso con un valor de 9 millones 200 mil pesos que el gobierno estatal y municipal están pagando se entregará en el mes de enero a finales. Ustedes volverán a ser testigos para la sociedad de que es un proyecto que se tiene que seguir al pie, es un plan maestro de qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué falta, qué sobra, qué se tiene que quitar, qué se tiene que cambiar paso a paso y espero que una vez que se nos presente la totalidad. ¿Qué le falta a este 10%? Vialidades, porque la parte final del proyecto también habla de vialidades. Si se están haciendo nuevos muros de contención o partes de un arroyo también puede haber vialidades como la que existe en el Bordo Norte. Este arroyo se va a extender hasta más allá de los campos deportivos, de fútbol, de águilas, de venados. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Faltan 23 minutos a las 2 de la tarde. Ahora vayamos con Salvador González. En este momento se encuentra en la colonia o en el sector de Nueva América. Nos tiene información importante generada en esta tarde. ¿Cómo está Salvador? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo Vexpertino. En esta tarde nos encontramos acá en la colonia Nueva Americana, sobre la calle Río Lerma, cruce con Bahía Dorada. En este cruce de vialidades, ahí frente a nosotros vemos una construcción de dos pisos, pero aquí lo que nos reportan sobre todo son madres de familia, de alumnos de la escuela secundaria Rogelio Montemayor, ubicada aquí en la colonia Nueva Americana. El problema es de que esta construcción que vemos ahí en pantalla de la parte de la calle Río Lerma, a la altura de la banqueta, vemos que hay un tubo de PVC que da a la calle este tubo que constantemente tiene tiradero de agua, no sabemos si sea de alguna, de qué tipo de residuo de agua sea. La cuestión es que los alumnos que pasan por esta área, así como también ciudadanía en general, pues lamentablemente se han llevado una desagradable sorpresa cuando pasan por esta área de forma repentina, cae agua de ese tubo de PVC que tiene esta construcción dirigido hacia la vía pública y muchos alumnos han resultado mojados, no sé qué tipo de desecho sea, qué tipo de líquido sea, es lo que sale de ese tubo de PVC. Lo que sí es que nos reportaban de que a través del ayuntamiento de Piedras Negras, ya sea de inspectores de obras públicas, inspectores multidisciplinarios, puedan atender este reporte y señalarle al propietario de la vivienda, al dueño que tiene que modificar su caída de agua, porque no es la forma correcta de dirigirla hacia la vía pública. Eso es lo que nos reportaban acá, precisamente en la colonia Nueva Americana. Gracias por este reporte, ojalá y pueda ser atendido, que localicen el área a donde pueden quejarse por esta situación. Cimas, podría ser, nos comenta Francisco Liñán, Cimas, al tratarse de una descarga irregular sobre esto que nos comentas. Estaremos canalizando este reporte correspondiente para que se tomen cartas en el asunto y que el propietario de este bien, pues se le señale que tiene que modificar la caída de agua, que no es la forma correcta de dirigirla hacia la vía pública, hacia la calle. Así es, Salvador, gracias por esta información que nos presentas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con más información, una de la tarde, 40 minutos, 13 grados de temperatura en Piedras Negras. El CECATI mantendrá las inscripciones a partir del mes de enero. Esto lo señaló la directora interina del plantel. El CECATI número 111 mantendrá las inscripciones abiertas esta semana y a partir del mes de enero en las carreras que ofrece de mecánica, asistencia ejecutiva, refrigeración, electricidad, contabilidad, entre otras, así lo dio a conocer, el más Guadalupe de la Torre. La directora interina del CECATI número 111 dijo que está invitando a la comunidad en general que desea inscribirse en estos cursos de capacitación, acude en horario de oficina. Asimismo, transidió que está abierta la convocatoria para almacén en el centro de capacitación, la cual cierra este miércoles 18 para que interesados puedan llevar su solicitud. Así es, efectivamente, seguimos todavía con las inscripciones abiertas. Recordemos que nuestro centro de capacitación para el trabajo, ¿verdad?, tienen inscripciones abiertas todo el año. Son cursos de capacitación en las diversas áreas que tenemos, como es mecánica, electricidad, asistencia ejecutiva, contabilidad, entre todas las áreas que tenemos. Entonces, invitamos al público en general, a los interesados, ¿verdad?, a que vean nuestra oferta educativa y, pues, se comuniquen cuanto antes con nosotros para que ocupen un lugar a partir del próximo ciclo, bueno, no ciclo escolar, sino próximo semestre. Sí, claro que sí, o desde ahorita, si están interesados, ¿verdad?, o pueden llamar también a nuestras instalaciones para que investiguen cuál curso, en cuál área pudieran ellos entrar y, de esa forma, pasar a inscribirse y hacer todo el protocolo de inscripción. Con la edición de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. 18 minutos a las 2 de la tarde, en donde también hay muy buenas noticias, es en el sector del deporte y es que algunos clavadistas que se forman en el centro acuático en Piedras Negras han logrado sobresalir, sobre todo a nivel nacional, esto de acuerdo a lo que da a conocer Francisco Pérez Sanguiano. A su regreso a Piedras Negras, tras su destacada participación en la Copa Jalisco, donde se pudieron obtener varias medallas, el entrenador de clavados, Francisco Pérez Sanguiano, dijo que se superaron las expectativas que se tenían. Comentó que para los niños son sus primeras experiencias, pero que gracias a su dedicación y empeño en cada uno de sus entrenamientos, es como pudieron destacar sobre clavadistas con más recorrido en competencias. Pérez Sanguiano agradeció el apoyo que le ha brindado tanto el municipio como el gobierno del estado a los pequeños, por lo que los resultados son una muestra de que se está aprovechando al máximo. Yo sabía que en el caso de Mía y Anuar les iba a ir bien, pero la verdad les fue re bien y sobre todo que fuimos a la casa de donde se hacen los medallistas olímpicos y que podamos traernos dos de oro con esos dos chiquititos, pues estuvo genial. Y pues Sofi Ramírez, que es ahorita la punta de lanza del equipo de equipo de Piedras Negras, prácticamente reafirmó que ella puede, ¿verdad? Fueron dos medallas de bronce que dicen por ahí que nos subieron a oro porque aparte pues ya está en una categoría de 12, 13 años que pues no es nada fácil y la verdad nos regresamos contentos, cansados porque fue un viaje largo pero con muchas ganas de seguir trabajando, como miras al próximo compromiso que es el campeonato nacional que es en marzo, va a ser en la ciudad de Tijuana y de ahí pues obviamente se seleccionan para ir a la Olimpia Nacional que bueno, ahora ya son Juegos Nacionales con ADE que van a ser en mayo, si no mal recuerdo y la primera edición va a ser en Monterrey. Es decir, se cerró pues de excelente manera prácticamente el año. Bastante bien, pues seguimos trabajando y como siempre lo hemos hecho con todo el compromiso aquí con el municipio de Piedras Negras, el estado de Coahuila y pues agradecer siempre el apoyo de tanto de amigos que hicieron posible que pudiéramos ir también y pues el gobierno del estado, el presidente municipal, Claudio de Obrera y la licenciada Mirtala Alina que como yo siempre se lo he dicho a mí con que me paguen mi sueldo la verdad que trabajamos a gusto. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La directora del Centro de Atención Familiar, la licenciada Mayela Rubalcaba recomendó que este mes de diciembre es una época propicia para fortalecer los lazos familiares. Si bien en esta época del año se pueden agudizar algunos casos de depresión la noche buena y navidad también son fechas que se deben de aprovechar para reforzar los lazos familiares consideró Mayela Rubalcaba. La directora del Centro de Atención Familiar Especializada declaró lo anterior y dijo que es importante expresarle el cariño y el afecto a cada uno de nuestros seres queridos y con ello mantener la unión entre todos. Indicó que también se debe buscar un acercamiento con aquellas personas que por la razón que sea hubo algún problema y se haya perdido el contacto o el trato diario y con ello darle el verdadero significado a esta época. Este es el tiempo en el que debemos reconciliarnos, ¿verdad? Son épocas muy bonitas de fiestas, pero también debe ser de reflexión, de acercarnos a nuestras familias si estamos distanciados de ellos y decirles cuánto les amamos a pesar de todas las circunstancias que sucedan, a pesar de los inconvenientes a veces o de que no pensamos lo mismo unos y otros, pero aprovechemos estas fechas decembrinas y mostremos nuestro amor sobre todo a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a los padres si es que hemos estado alejados de ellos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nueras y yernos. Este es el momento en el que les podemos decir cuánto les amamos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan 14 minutos a las 2 de la tarde. Antes de pasar a la última pausa comercial, solo dar lectura a este mensaje que nos envía una persona de la audiencia. Dice que agradece por el apoyo, porque después de reportar durante varias semanas la falta de luminarias en la calle Pedro, San Pedro, en la colonia Vista Hermosa, ya fue resuelto por personal del municipio, comenta, de trabajadores del municipio por la falta de luminarias. Y también nos está llegando otro mensaje, una persona que reporta el extravío de unas llaves, menciona que tiene un llavero de Cadillac y otras llaves más. No dice en qué sector, pero si alguien las localizó, proporciona un teléfono, es 878-109-8442 y comenta que se le extraviaron estas llaves de un vehículo Cadillac con un cuadro color negro, con el sello de la marca y también lleva otras llaves plateadas. También nos comentan sobre este tema de las descargas irregulares. El parque industrial Piedras Negras, en la parte posterior, los sistemas de enfriamiento, los climas derraman el agua hacia la calle y esto provoca encharcamientos, hay un mal desnivel en la calle y siempre hay baches ahí a espaldas del parque industrial Piedras Negras. Ojalá y si más obras públicas lo puedan corregir. O el propio nuevo dueño del parque industrial Piedras Negras, ahora que tiene tantas adecuaciones a interiores y demás, que corrijan estas descargas de agua que indebidamente las echan hacia la calle. Son del descongelamiento de los climas, pero son climas de 20 o 40 toneladas, que sí es una buena cantidad. Siempre hay charcos de agua sobre eso y también nos reportan una taquería ahí sobre Avenida Juan Pablo II, Tecnológico y República, que hacen sus descargas a la calle y se hace un bache permanente ahí casi en el crucero, es un bache que provoca desviaciones y casi accidentes sobre Avenida Tecnológico. Así es. Faltan 12 minutos a las 2 de la tarde. Nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final. ¡Suscríbete al canal! Las tomas de agua clandestinas en la industria, el comercio y servicios son un delito que nos cuesta a todos. Hemos detectado más de 5 mil tomas clandestinas. Evita multas y regularízate en nuestras oficinas o denuncia al 8778-80088 por mensaje. Garantizar el acceso a los servicios es una tarea primordial en nuestro gobierno. Por ello, realizamos la introducción de líneas de agua potable y drenaje sanitario en la calle Juan Saucedo de la Colonia Periodistas, con una inversión de 424,637 pesos, a beneficio de las familias de ese sector, quienes tenían años solicitando dicha obra. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. Como gobierno municipal nos comprometimos a realizar obras de calidad y duraderas. Por ello, utilizamos la técnica de fresado, o sea, levantar los pavimentos viejos. Esto, ahora también en el Boulevard Lázaro Benavides, donde rehabilitamos 16,937 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. ¿Te han hecho creer que tus sueños son demasiado grandes? Te tenemos noticias. Tú eres más grande que ellos. Con Universidad Insunte, descubrirás lo que eres capaz de lograr. El mundo necesita tu voz, tus ideas, tu fuerza. Todo inicia con un sueño y el Insunte, sabemos que es momento de hacerlo realidad. Siempre hagas como yo. Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Faltan ocho minutos a las dos de la tarde. Antes de pasar con la recta final de esta información, en este bloque informativo, damos lectura a un servicio social. Están pidiendo, o más bien una queja ciudadana, piden apoyo de alumbrado en la colonia Presidentes, en la calle Plutarco Elías Calles. Dice que está muy oscuro y que tarda mucho en encender. Y bueno, ahí les falta alumbrado público en la colonia Presidentes. No menciona en qué etapa, pero es la calle Plutarco Elías Calles. Y bueno, también le tenemos información de la capital del Estado, información que tiene que ver con las acciones que realiza el gobierno del Estado. Y fueron 208 escrituras que fueron entregadas a igual número de familias en la capital del Estado, en Saltillo, con las que se sumaron ya 4,521 en el año, cifra cuatro veces mayor a la de 2018. Esta entrega estuvo a cargo del gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, que destacó los beneficiarios que recibieron este trofeo de vida. Así se expresó que se logró por el trabajo en equipo entre todas las instancias gubernamentales. Junto al alcalde Manolo Jiménez, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado, Jericó Abramo Mazo, el gobernador encabezó la ceremonia donde se recordó que este año se instalaron más de 400 módulos de escrituración en los 38 municipios de la entidad. Este mecanismo, instrumentado por Riquelme Solís, permitió que se superaran las 4,500 escrituras entregadas, que sumadas a las 1,500 del año anterior, se llegó a un total de 6,000, los títulos de propiedad liberados en beneficio de igual número de familias coahuilenses. Y nos unimos a los festejos y al aniversario, al primer aniversario de nuestro canal hermano Telesaltillo, quien cumple un año y tenemos un reportaje al respecto. Y el día de hoy, que es un día grande, un día en el que estamos de fiesta al dar inicio a el canal Telesaltillo en el 10.1. Estamos trabajando para convertirnos en la mejor opción. Hace un año, Telesaltillo 10.1 inició transmisiones en la región sureste de Coahuila, con la promesa de tener una redacción viva las 24 horas, los 7 días de la semana, y el compromiso de poner las cámaras y micrófonos ahí, en el interés del televidente. Hasta la pantalla de sus casas y dispositivos electrónicos, llevamos alegría, música y entretenimiento. Ellos están aquí. Ahora sí, familia, pónganse cómodos, todos en casa. Rica, famosa, latina. Pero también somos el mejor canal para informarse sobre los momentos decisivos de la vida pública, entrando al fondo de los temas periodísticos. Despertamos juntos desde el 17 de diciembre del 2018 con el noticiero Telezócalo Matutino, con Francisco Juaristi, Lucero Álvarez y Óscar Saucedo, un espacio indispensable para informarse antes de salir de casa. Estamos con muchísimo gusto en Telezócalo Matutino. A las 7.30 de la mañana, despegamos junto a Chuchuy Jiménez y Edith Mendoza para conversar con los actores públicos que marcan la agenda, dar la vuelta a la manzana y enterarse de temas económicos en la región. Lo invito a usted a que abroche sus cinturones, coloque su respaldo en posición vertical. Cuando Chuchuy y Edith aterrizan, entra Reportero Urbano al aire para poner en la pantalla las historias, los reportes, denuncias y opiniones que los saltillenses comparten a Rosalio González, Ricardo Valdés y Saúl Garza, quienes de la mano del televidente ilustran la realidad urbana. A las 11 de la mañana, la música y el entretenimiento se apersonan en fuego en El 10, un programa musical conducido por Gilda Flores y Óscar Picón, la pareja más dispareja de la televisión saltillense. Después los acompaña entre dos, con Daisy Ventura y Alejandro Valdés, que conducen el programa de revista de la televisión diferente, acompañados de sus colaboradores, que presentan la mejor información del mundo del espectáculo. A las 2 de la tarde, para acompañarle a comer, comienza Telezócalo Vespertino, Gracias por permitirnos estar en su casa. Conducido por Eliud Padilla, la voz que lleva hasta su mesa, la mejor información de las últimas horas. Por la noche, la agenda informativa se cierra con Telezócalo Nocturno, que los acompaña de 8 a 9.30, con Sergio Cisneros y Mariana Canepa, quienes se enteran de lo más importante que sucedió hoy en día, y adelantan parte de lo que pasará al siguiente. Tu voz estéreo, mujeres al límite, oye bonita, y las muy exitosas, hija del mariachi y el Bronx, arrebatan suspiros y gritos de emoción a los televidentes. Somos un gran equipo de trabajadores administrativos, técnicos, productores, reporteros, conductores, personas que cada día ponemos lo mejor de sí mismas, para cumplir las promesas que adquirimos el primer día. Nuestro set redacción y la capacidad periodística, son únicos en la región. Durante nuestro primer año de transmisiones, ganamos el Premio Estatal de Periodismo Cultural, con la crónica Saltillo de Misalores. Estamos preparados para el próximo año, con el mejor equipo que apuesta a la inteligencia, y la diversidad de su audiencia. Con imágenes del staff de Tele Saltillo, Rosalía González. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por su preferencia, continuamos con mucha más información del pronóstico del tiempo. El termómetro alcanzará los 13 grados centígrados para la tarde del día de hoy. Y tras la llegada del frente frío número 23, que se presentó en la ciudad de Piedras Negras, trae consigo fuertes vientos, soplando del noroeste, de entre 15 a 25 kilómetros por hora, y con rafas que podría alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Y prepárese para esta noche, ya que el termómetro descenderá hasta alcanzar los menos 2 grados centígrados. Cúbrase muy bien antes de salir de casa, tape su boca, sus orejas y su nariz, para evitar las enfermedades respiratorias. Para el día de mañana, la temperatura máxima será de 15 grados centígrados, y continuamos con temperaturas heladas de 1 grado centígrado para la noche del día de mañana. Para este próximo jueves, temperatura máxima de 16 grados centígrados, mientras que la mínima desciende alrededor de los 6 grados centígrados. Continuamos con cielos mayormente soleados durante el resto de la semana, y se descartan las probabilidades de lluvia. Para este fin de semana, viernes y sábado, vemos de nueva cuenta como las temperaturas aumentan de 20 a 21 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen alrededor de los 4 grados centígrados. Protéjase muy bien ante la helada de esta noche y para la noche del día de mañana. Cúbrase muy bien, proteja también de igual manera a las personas mayores, a los niños y a las mascotas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, le deseo que tenga una excelente tarde. Les saludo con mucho gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Revisamos el puente internacional número 1, están prácticamente estacionados los vehículos ahí, lento, muy lento el acceso a Igolpaz, Texas, por el puente 1 ubicado en la zona centro, 50 minutos aproximado del tiempo de cruce. Vamos a revisar el puente 2, este cuenta con más casetas de aduanas e inmigración, también tiene algo de carga vehicular, ahí revisamos la primera parte, está prácticamente lleno, faltan pocos vehículos para que alcance a llenarse todo el cuerpo de este cruce internacional, una hora el tiempo estimado para acceder a Igolpaz, Texas. Usted es de los privilegiados del Sentry, ingresará con rapidez, pero si es de los turistas normales, turistas con visa normal, tendrá que esperar más de una hora, aproximadamente una hora para cruzar hacia Igolpaz, Texas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Y es así como llegamos a la parte final de este, su noticiero de Telezócalo, espertino, agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen una excelente tarde. Le recordamos que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con nuestros compañeros Paco Juaristi Guerra y Laura Martínez. Que tengan ustedes muy buenas tardes y buen provecho. Gracias por ver el video.